Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manu Armada. Aquí estamos con Paolo Casagrande, un gran titán, un gran cocinero, una de las brazos derechos de Martin Brestegui en Barcelona. Exactamente. Buenos días a todos, un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, en un segundo arrancamos, un auténtico crack, viene de Italia, yo creo que vas a hacer una mezcla de Cataluña, Italia y Euskadi, ¿no? Exactamente. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Venga, arrancamos en un momento, una nueva edición de este programa tan singular, Robin Food Atracona Manu Armada, con la participación hoy de Paolo Casagrande. Enchufa, enchufale, para que la gente vea lo que es un cocinero con dos cojones. Aquí, aquí, que se vea bien la chaquetilla, Paolo Casagrande. Encantados. Bienvenidos a Robin Food Atracona Manu Armada. Hoy con la participación de Paolo Casagrande, un auténtico crack. Sabéis que los martes lo que hacemos es traer a un invitado, a un gran cocinero. Y hoy tenemos con nosotros, bueno, pues al jefe de cocina nada más y nada menos que de la Sorte de Barcelona. Correcto. Dos estrellas Michelin. Dos estrellas Michelin, intentamos defender al Martín ahí todos los días. ¿Sí, no? Sí, claro. Y el hotel con desde Barcelona. Bueno, llevas trabajando con Martín un montón de años y ahora llevas la jefatura de, bueno, de su grande restaurante en Barcelona, ¿no? Exactamente. Llevo casi 10 años con Martín y ahora en Barcelona, pues, nada, a pelearnos cada día con sartenes, proveedores, productos... Sí, ¿no? Y hacer lo mejor que podamos. Bueno, eres italiano, ¿no? Soy italiano. Cuéntanos dónde eres. Bueno, yo soy de cerca de Venecia, Treviso. He nacido, pues, ahí, un pequeño pueblo en la tierra del Prosecco, del vino blanco. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Y nada, me dio para viajar un poquito y espero de estar cerca de mi tierra porque lo que más me gusta es el Mediterráneo, los productos de aquí y nada. Y aquí estamos, entre España, Francia, Italia y Cataluña ahora. Bueno, así que es una suerte estar en esa cuenca mediterránea, ¿no? De alguna manera, ¿o qué? Exactamente. Yo creo que sí, también porque viajando por ahí creo que mucha gente nos tiene envidia de los productos que tenemos. Bueno, vamos a hacer dos recetas, yo creo que bastante especiales. Cuéntanos lo que vas a guisar. Bueno, lo primero, vamos a hacer unas sardinas y eso lo voy a hacer porque es uno del plato que más me emociona. Eso es un plato de mi abuela de toda la vida y es una sardina encebollada de toda la vida, sardina y cebolla, lo más barato que hay en el mercado y lo mejor. ¿Sí, no? Sí, y eso es el primer plato. ¿Y luego? Y por otro lado, un risotto, un risotto con… Menos mal que viene un italiano haciendo un risotto. De hecho, risotto. Vamos a intentar hacerlo bien. De hecho, por un italiano serán palabras mayores. Espero no defraudarlos. Con erizos, espardeña, que es un producto catalán y bueno, y unas setas de temporada. Joder, dos platazos entonces. Dos platazos, intentamos hacerlo bien y nada, y a disfrutar. Bueno, aquí estamos con Pablo Casagrande. En un segundo arrancamos, así que coger papel y boli y tomamos alguna nota porque es difícil que encontréis, bueno, pues en este programa a un titán tan grande como este. Hemos pasado cocineros, yo todos los días me he peleado con el fuego, pero es difícil que encontréis monstruos como este, así que todos atentos. Pablo Casagrande en Robin Food. No os mováis. Muchas gracias, un gran placer. Viva Rusia, viva Italia, ¿no? Viva Rusia, viva Italia. Y viva Euskadi. ¡Yepi! Viva. Bueno, Pablo, pues aquí estamos. La verdad que estoy encantado de tenerte en la cocina. Y yo estoy encantado de estar aquí y de verdad que mucha ilusión tengo, mucha ilusión tengo y de pasármela bien, mira, cocinando. Bueno, pues así nos defraudamos. La verdad que en la cocina tú no sabrías vivir tampoco sin cocinar, tengo entendido. Bueno, de eso se trata y me lo dicen a menudo, pero bueno, es que no soy capaz de quitármelo de encima. ¿No, no? No, eso es un vicio, mira. Y antes que eso, gran gourmet y gran comilón, te gusta comer también. También, muchísimo, muchísimo. Pues nada, cuando tengo un ratito para salir a escaparme a comer algo por ahí, no me lo pienso dos veces. Bueno, bueno, pues Pablo Casagrande, ya sabéis, si queréis verlo en acción, lo que tenéis que hacer es ir a La Sarta en Barcelona, Hotel Condes de Barcelona. Por ahora lo tenemos aquí para hacer un risotto, ¿no? Un risottito. Lo que podemos hacer hoy, vamos a empezar. Sí, cuéntanos. Pues nada, vamos a empezar con, pochando la cebolleta, un risotto muy clásico, muy simple y que seguramente podréis hacer en casa con mucho gusto y mucho cariño, sobre todo. Sí, ¿no? Esa es la base de todo, ¿no? Vamos a calentar un poco el aceite. La peculiaridad de tu risotto es, bueno, para empezar, que el grano que has traído es un grano especial, ¿no? Es un risotto acuarelo, es un risotto especial, sí, uno de los que a mí realmente me gusta más, es del norte de Italia, de Piemonte. Es un arroz de Piemontés. Sí, es un arroz Piemontés y pues nada, tiene la característica que viene en viejecido por lo menos un año. ¿Ah, sí, un año? Sí, antes de rafinarlo. Esa característica hace que el arroz contenga todas sus vitaminas y a la hora de cocinar y todo no pierda mucho almidón y pues que los granos se queden más separados y el arroz sea mucho más crepulento y cremoso de comer. Exactamente. Perfecto. Otra de las claves, me imagino, para un buen risotto está aquí en esta canzola. Un buen caldo. ¿Sí, no? En absoluto, es un caldo suave de pollo, gallina y verdura. Muy suave, ¿por qué? Porque vamos a hacer un arroz con marisco, con pescado, erizo, que tiene su propia personalidad y pues no se la quiero quitar. Yo quiero sentir el sabor amar, quiero que mi risotto tenga un sabor suave, pero que ese sabor amar se distinga en todas sus características. Perfecto. Bueno, los restos de elementos, además de la cebolla, un buen caldo y este arroz, que es un grano de arroz acuarelo, tienes ahí otros elementos, ¿no? Grano de arroz acuarelo, lo iremos a cocer como un normal risotto y ahora vamos viendo poco a poco. Vamos a hacer una crema mantecada de un queso de Cataluña, como yo estoy trabajando ahora en Barcelona, pues nada, he intentado traer productos de ahí también para hacerlos conocer a todo el mundo. ¿Y qué queso es? Eso es un queso que se llama Gebrat de Ovaga, es un queso de la Alta Cataluña, de leche cruda de vaca y nada, tiene la característica, ahora parece, como lo veis, si quieren cuadrarlo un poco. Si, ahora es blanco, blanco, yo pensaba que era de cabra, pero es de vaca, ¿no? Muy blanco, es de vaca y cuanto más calor coge, pues más blando se va a poner y se queda súper cremoso. Vale. Lo vamos a mezclar con un queso mascarpone, pues de Italia. Perfecto. Un poco de trufa y cebollino y con eso iremos a mantecar nuestro arroz al final. Por otro lado, pues las espardeñas. Que es un producto también muy desconocido de aquí, nos encantan las espardeñas. Es un producto muy difícil de conseguir. ¿Sí, verdad? Claro, no es tan fácil de conseguir y no todo el mundo lo sabe trabajar tampoco, pues así viene ya limpio de su piel, nosotros lo que vamos a hacer es darle un golpe frío de congelación, sin congelar, porque no pierda nuestro fruto de mar, para quitarle la piel. La piel. Eso va a hacer que la consistencia del fruto de mar sea muy melosa, casi como un calamar en crudo, ¿no? Vale, perfecto. Y por otro lado, pues… Otro producto muy mediterráneo también, el erizo, ¿no? Muy mediterráneo, erizos, erizo es fresco. Sí, sí. ¿Cómo le? Joder. La verdad que es una gozada el erizo. El erizo fresco, ¿eh? Meter el dedo en un erizo recién limpio y comer el erizo es una… Es la única cosa porque me iría bajo el mar y me quedaría… Sí, ¿no? A comer erizos, ¿no? A comer erizo. Bueno, este es fresco, pero es verdad que erizo además se puede encontrar también en conserva, que hay algunos que están bastante bien. Por supuesto. Se pueden encontrar unas buenas lenguas de erizo, mucho más fácil de trabajar además, pero bueno, claro que la frescura le damos prioridad. Y al mismo tiempo, pues hay unas lenguas de erizo muy fácil de trabajar, es algo que se puede hacer en todas casas y pues a la portada de los bolsillos de todos. Está claro. Está claro. Esas son las lenguas, que hemos separado unas lenguitas. Joder. Eso van a ser para la guarnición final, ¿no? Para terminar nuestro arroz, claramente. Vale, porque al final la historia es que tú haces un risotto, lo mantecas con esa crema de queso y luego además le añades… Y el erizo. El puré de erizo, ¿no? Y vamos a terminar la guarnición pues con un salteado de setas, que os voy a enseñar también de temporada, unos mini cardo y unos seps. Perfecto. ¿Vale? Y unos gajos de pomelo para darle un poco de frescor a ese arroz. Si no, vamos echando, vamos echando, falta un poco de frescor. De grinta, ¿no? Sí, ¿no? Al final esa cibre también facilita el estar comiendo arroz y arroz y arroz, ¿no? Digo yo, ¿no? Exacto. Frescura y venga. Y para que sea mucho más equilibrado. Muy bien. Pues una vez que tengamos nuestra cebolleta bien pochada… Bueno, el fuego bien, ¿no? Te anda bien o tú me dices si hay que regular el fuego o lo que sea. Yo soy tu pinche, ¿eh? Valor. Bueno, si yo veo que aquí domina más que… Vamos a sazonar un poco la cebolleta y ahora a echar nuestro arroz. Perfecto. Tú que te contanos, Muco, ¿cuáles son las claves del risotto? Porque yo he contado las mías, pero nunca hemos oído a un italiano que nos cuente cuáles son las claves del risotto, ¿no? Vale, yo creo que la clave del risotto, sobre todo, es la tostadura. Si nosotros vamos tostando bien en nuestra marca risotto, no tiene que estar ni demasiado, sino nuestra cáscara será dura y quedará dura hasta el final del risotto. Perfecto. Ahí. ¿Y? Luego le vamos… Vamos a sazonar, que eso es la gran cuestión que se hace todo el mundo. ¿Cuándo vamos a echarle sal a un risotto? Para mí una gran característica es echarle sal al principio, antes de remojarlo. ¿Ah, sí? Porque esa sal después se va a sueltar en la cocción, una vez que mojamos el caldo. Si nuestro arroz desde un principio tiene bastante sabor y tiene su sal, al final no tendremos que añadirle nada, sobre todo con los elementos que tenemos para terminar el arroz. Sí, porque al queso además también le va a dar salinidad al queso, ¿no? Exactamente. Y también el erizo de mar, me imagino. Exactamente, o sea que al final solo tendremos que rectificar un poco, pero en principio muy poco. Vale, o sea que el retostado de grano es importante, sazonado al principio también importante. Exactamente. Y luego vamos a remojar. Poco a poco, ¿no? El vino blanco, antes que nada vamos a mojar con un poco de vino blanco y ahí también que sea bien evaporado, porque nuestro vino blanco si no nos va a traer acidez, pero una acidez que no es tan buena. Ya. O sea que hay que saltarlo todo, que se evapore bien y luego empezaremos a mojar con nuestro caldito. ¿En tu tierra se mojarán los risottos con prosecco o no se mojan con prosecco? Mira, hay dos tipos de risotto, el que se moja con prosecco y el que se moja con vinos distintos, como el rabozo, que son otros vinos muy buenos de mi tierra, rabozo y se suele hacer con verdura de temporada, por ejemplo como radicchio de estrebillo, que seguramente era Vicente, he oído hablar de él, que es una ensalada de invierno que no se encuentra en todos sitios. Roja, ¿no? Sí, y tiene la característica de ser agridulce y al cocinar pues suelta ese dulzor que es muy, muy agradable. Pues yo siempre la he comido en crudo, nunca la he comido en cocinada. Y se hacen risottos con el rabozo. A ver si la siguiente vez que me invitas se voy a hacerle radicchio de estrebillo. Sí, porque al final en un risotto se pueden meter un montón de alimentos, un montón de verduras, al final admite un montón de mezclas y de combinaciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Si al final las vayas a cocinar bien el risotto, que no esté demasiado hecho. Fundamental, ¿no? Que nosotros los italianos sabéis que lo hacemos siempre al dente. Aquí en España no a todo el mundo le gusta, pero bueno, intentamos hacer un entremedio que guste a nosotros y a ustedes también. Está claro, pero es verdad que es importante que el grano al final ofrezca un poco de resistencia al morder, ¿no? Exactamente. Para que al final tengas la sensación de que el risotto realmente está en su punto, ¿no? Exactamente. Que no tenga que morder demasiado, pero también que sea fresco y al dente un poquito. Y luego el risotto, corrígeme, pero ¿es una especiaría muy del norte de Italia o no? ¿O se consume? Sobre todo en el norte de Italia, como hay mucho arroz, hay mucho más, pues nada. También, según el tiempo de las temporadas, en el norte hace mucho más frío. El risotto muchas veces se interpreta como un plato de invierno, de cazuela casi. Y entonces, pues en el norte se suele cocinar mucho más. Pues ya estamos aquí. Bueno, ya lo veis, ¿eh? Importante lo que está haciendo, ¿eh? Prácticamente lo ha secado de nuevo, ¿no? Ha secado completamente. Ya no huele casi a vino. Un poquito ahí el aroma frutado. Ese buen chacolí, ¿no? Sí. Creo que me han preparado. Por eso hemos dicho antes, ¿no? Tenemos que poner un poco de italiano, un poco de Cataluña, un poco de Euskadi. Y bueno, representar lo que hacemos todos los días. Sí, señora. Esto suena buena temporada aquí. No es por nada, ¿eh? No es por nada. Y las fuentes me han dicho que te lo pasaste bastante bien. Bueno, hablando de chacolí, hasta demasiado, diría. Sí, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a empezar a mojar un poco con el caldo. Perfecto. Si no, al final me van a decir que no soy bastante serio, ¿eh? Ya. No, no, ya. Como veis, es muy serio. Es verdad que luego una vez que colga el delantal es bastante animoso. ¿Te acuerdas aquel viaje que hicimos a Hong Kong? Ya lo pasamos bien, ¿eh? Madre mía, eso no lo voy a olvidar en la vida. Yo tampoco, ¿eh? Lo pasamos bien ahí con Martín, ¿eh? Y bueno, eso fue increíble. Sí, sí, la verdad que no diríamos nada de ese viaje si no es delante de nuestro abogado, ¿no? Si nos toca, si nos toca. Eso, eso. Bueno, poco a poco el caldo. Importante el caldo, lo que ha dicho él también, ¿eh? Que sea un caldo con sabor, ¿no? Exactamente. Y ya vamos a probarlo primera vez para ver un poquito cómo vamos de sal. Así. Ya está. Perfecto. Bien, ¿no? Sí. O sea, al final ir ratificando de sal conforme vamos avanzando en la cocción del arroz, ¿no? Yo siempre suelo echarlo al principio, como he explicado, y después, si no hace falta más, hasta el termine del arroz no lo voy a ratificar más. Porque una vez que mantecamos, pues el queso aporta su sabor bastante fuerte. El erizo, el erizo es un marisco que tiene su propia personalidad y además, si echa demasiado, pues puede hasta molestar un poco. O tú, claro. Entonces, pues nada, intentamos tener un poco la sal baja y con los demás de los alimentos lo lleváramos en su punto. Perfecto. Bueno, poco a poco añadiendo el caldo entonces, ¿no? Exactamente. Hasta su completa evaporación, ¿no? Veo. Sí. Intentamos echarle poco a poco y que el arroz vaya pochando. No tiene que estar bailando en el caldo, sino tiene que ir chupando el caldo. Está claro. Bueno, estamos contentos de tenerla aquí a Paolo, ¿eh? Ya lo veis, ¿eh? Bueno, y yo, y yo, ¿eh? Estamos contentos de ver a un italiano haciendo un risotto. Al final habéis visto esos trucos que os he contado y luego, bueno, pues el tiempo también irá en función del grano, me imagino. Exactamente. Lo que dices, 15 minutos, bueno, pues igual se hace antes, ¿no? Pues este arroz más o menos son unos 16 minutos, pero bueno, lo que tú dices, cómo va chupando el caldo y según eso puede tardar dos minutos menos, un minuto más. Vale. Y calculamos también de quitarlo un poco antes para mantecarlo como hay que mantecarlo. Sí, ¿no? Y además también será importante el punto de densidad del arroz porque luego se va a mantecar y al final también el mantecado va a hacer que el arroz se suelte un poco, Exactamente, exactamente. Hay que hacer el famoso arroz a londa. Sí, ¿no? Como decimos en Italia, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ir viendo poco a poco entonces. Perfecto. Bueno, estamos contentos además porque hemos tenido la visita de Iñaki Galate, que está con nosotros, que es otro gran cocinero que también se ha distinguido durante muchos años, pero hacer un arroz con almejas es increíble en el centro de Donosti. Es otro raro distinto al risotto, pero Iñaki ha estado durante un montón de años currando en el clé y haciendo un arroz con almejas, bueno, pues por todo el mundo conocido. Así que estamos contentos de tener el programa a cocineros jóvenes y además tener a cocineros ya jubilados. Un auténtico grande, Iñaki. En un segundo seguimos, ¿eh? Fijaros. Este es el punto poco a poco, ¿no? Sí. Añadiendo el caldo, abrir una cervecita también, ¿no? Esto no estaría mal tampoco. No, poner un poquito de música y seguir con la historia, ¿no? Sí, normalmente lo que hacemos cuando cocinamos pues nos gusta también pasarnos las bien, ¿no? Una cervecita. Es fundamental. Hombre, el servicio en la sartén, pues no, hay a ganar firme, pero cuando estás en casa cocinando. Por supuesto. Cuando estás en casa el fin de semana siempre es así. Si no, descalzo, musiquillas, cervecitas, teléfono cerca para que llamen los amigos. Exactamente. Y a gozar. Y si no, se presentan solos, ¿eh? No hay problema. Los amigos siempre saben cuándo es hora de comer. Seguimos en un momento. ¿En cuánto esto esté más avanzado? Viva Paolo, joder. Aupa. Yifi. Viva Rusia. Bueno, vamos a seguir ahora con nuestro rocito. Mientras que se va cocinando, sabéis que tarda un poco de tiempo, os voy enseñando lo demás. La espardeña la tenemos pelada, como os explicaba. Aquí en Euskadi, pues yo lo haría personalmente con unos chipironcitos. Tenéis aquí unos chipirones que son acojonantes. Tú los conoces además bien, porque los has cocinado un montón de veces. Muchas veces. ¿Y cuántos además? Aquí con Martín. Y nada, la espardeña es muy difícil de encontrar y también tiene un precio un poquito elevado. Por lo difícil que has de encontrar y de limpiar. Nosotros le hemos sacado la piel y tiene esa textura del chipiron, de la sepia en crudo. Y muy bien. Por otro lado, vamos a empezar a hacer el quesito. Está en plan serio, pero Paolo tiene tela marinera. Lo intentamos, lo intentamos. De divertirnos también. Eso, el queso, como os explicaba, le hemos quitado una parte de corteza y vamos a usar el centro. Le vamos a romper con el tenedor. Esto para que la gente en casa lo pueda hacer con facilidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Si tenéis una batidora lo podéis hacer, pero bueno, aquí os queda para limpiarle el tenedor. Y la batidora se ha quedado limpita. No tenéis ni tiempo para perder. Eso es. Y el resultado es lo mismo, porque como funde y manteca el arroz, pues nada. Así un poquito y lo vamos añadiendo. Mascarpone también, ¿no? Lo que es el mascarpone. Gracias. Tradicionalmente se manteca, además de con mascarpone, también con otros quesos en Italia. Normalmente sí. Es un poco por eso que yo he sustituido. Normalmente se usa mantecar siempre con parmesano. Y algunos risottos con mascarpone u otros quesos. Por eso yo he traído el gebat de la Braga, que creo que es un queso espectacular. Sin duda. La verdad que el olor es increíble. Yo no lo he probado, pero tiene un olor impresionante. Y tiene pues esta textura de cremosidad que le va a aportar muchísimo al arroz. Aquí tenemos un poco de cebollino y un poco de trufita picada. Perfecto. Que también se puede comprar en cualquier tienda. Risottos nada más, también habrá risottos de primavera, de verano, de otoño, porque al final van, en función de los cambios de ingredientes, pues van cambiando también de color y de sabor los risottos. En absoluto, en absoluto. Y además, pues al día de hoy ya se hacen con todo. Sí, ¿no? Se hace con pescado, con carnes, con verduras. Se hacen de pescado, carne y verdura mezclado. De frutas. La cosa más impensable, pues ya se están haciendo. Sí, ¿no? Gracias, David. Le vamos a dar un poquito más de caña ahora. Venga, va. Ahí. Perfecto. Ahí, ¿no? Sí. Y así ya le damos el puntito. Bueno, estás viendo ahora mismo además unas fotografías del Lasarte. Es verdad que hemos hablado del Lasarte, pero fijaros que es un restaurante señorial, bien precioso. Dos estrellas Mechelin en el centro de Barcelona, en el Hotel Condes. Que la verdad que es un hotel con mucha historia. Y fijaros también los platos, bueno, pues que pone en práctica ahí en el restaurante del amigo Paolo. La verdad que la carta es interesante. Y los platos al final respiran esa cocina, ese aspecto de la cocina de Martín, pero también con el toque, lógicamente, catalán, ¿no? Exactamente. Y sobre todo con frescura. De que somos jóvenes tenemos que demostrarlo un poco, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo lo vamos haciendo? Pues cocinando fresco y ya está, con colores seguramente. No solamente en la cocina, sino también en la sala. Fijaros también ahí con el señor Ibáñez, que también es un gran... Juan Carlos, nuestro amigo Juan Carlos, un gran profesional. Muy grande. Y de verdad, con el que me llevo increíblemente bien y tengo una suerte increíble de trabajar con él. Sí, la verdad que tener a Juan Carlos en la sala es un auténtico lujo, ¿eh? De verdad que lo hace increíblemente bien. Bueno, pues esta es la lengua de rizo que hemos visto y la vamos a romper también con el tenedor. Y haces una especie de... con un poquito de aceite vas a hacer, ¿o...? Sí, ahora mismo la rompo bien y le damos un poco de aceite como para emulsionarlo un poquito y para que no se estén tan fuertes. Perfecto. Bueno, vamos bien, ¿no? Perfecto. ¿Estás disfrutando? Muchísimo. ¿Sí, no? Me lo comería todo, mira. Por otro lado, pues seguimos con nuestras setas y las espardeñas. La espardeña de la cocción será una cocción muy breve, imagínate. Muy breve. La vamos justo a saltear y a darle un toquecito y ya está. Un poco de eso. La verdad que la espardeña es un bicho muy, muy sabroso, muy peculiar y muy identificativo de los catalanes, ¿no? Exactamente. A mí me gusta, pues, darle ese toque. ¿Quieres un plato limpio? Sí. Muchas gracias. Ahí. Son como haces de carne, ¿no? Exactamente. Mira qué textura más fina tienen. Eso es algo... un manjar increíble. Y mira, yo lo dejo prácticamente crudo, de forma que cuando lo pondré encima mi arroz... El calor del arroz le va a... El calor del arroz le termina de cocinar. Perfecto. Directamente. ¿Listo? Eso. Sí. Y un poquito de sal. Muy bien. Joder, vaya pinta tiene. ¿Listo, no? Listo. Seguimos con nuestro arroz. Ahí. Y a darle un poco de caña. Un poquito de calor, ¿no? Me imagino que para un italiano, ver solamente el tono del grano ya distingue si el arroz está o no está en su punto, ¿no? Exactamente. No te falta ni probar, ¿no? Estamos ahí a puntito, puntito. Ahora siente que está al dente, pero bueno, ahora cómo lo vamos a mantecar, le damos otros dos o tres minutos de mantecación y eso pues termina la cocción del grano. O sea que cuando mantecas, cuando añades los ingredientes, sigues dándole caña al fuego hasta conseguir la textura. Se manteca, al principio le doy un poco fuerte para que se funda bien todo y fuera del fuego pues terminamos de saltearlo. Vale, ahí está. Qué silencio, ¿eh? El silencio de cuando hay algo importante en el fuego. Todo el mundo alucinado mirando la cazuela. ¿Listo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí más o menos? ¿Un par de minutos o así todavía? Un par de minutos y ya estamos. Vale. Venga, pues vamos a esperar esos dos minutos de cocción. Tenemos las espaldañas salteadas y en un segundo terminamos de mantecar el risotto y seguimos. Y ya estamos. ¿Listo, no? A terminar el risotto. Venga, ¿con Paolo o Casagrande? Un grande. Joder, vaya chistazo acabo de hacer. Un gran placer estar aquí. Yufi. Bueno, Paolo, ahí seguimos. Pues ahí ya estamos. Le echo un pelín de caldo porque el punto de cocción ya está, pero para que no esté demasiado seco. Cambia mucho de color de grano, ¿eh? Fijaros, ha cogido un tono mucho más marfil que al principio, que estaba mucho más blanco, ¿no? Está súper brillante. Ahora mismo el caldito que se forma también como estas, translúcido de la cocción y eso es de ir cocinando poco a poco y echándole el caldo. Perfecto. Que el arroz vaya sacando un poco su almidón. Y que no haya un exceso de caldo. Y que no haya un exceso, ¿no? Exactamente. Le he echado ahora un poco más para que esté blando y ahora vamos a mantecar. Vamos a dar un poquito en el fuego. O sea, lo mantecas un poco en el fuego. En el fuego. Mira, esto es una cosa que siempre hago fuera del fuego. Y ahora mismo lo vamos a sacar porque ya lo tenemos. Y al mismo tiempo, eso, ahora le vamos a echar nuestro erizo. Eso ya, con ese erizo ya es risotto vencedor, ¿eh? Esto le vamos a dar un cambio de color. Un olor increíble. Un olor que flipas. El erizo es una salvajada, ¿eh? Es uno de los productos, bueno, yo creo que es uno de los productos más potentes que hay en el mercado. A él que le guste, claro, claro, claro. Tienes que tiene una fuerza, una propiedad que... Sí, las ostras, los erizos, las trufas, todo eso son productos muy, muy potentes. Que gustas, lo detestas. Vaya olor hecha, ¿eh? Vamos a dar una buena salpimentada. ¿Sí, no? Pimienta todavía no llevaba, o sea que voy tranquilo. Y ahora vamos a probar de sal. Yo esto lo voy a probar, ¿eh? Por supuesto. Me ofendería, sí. Y al final pierde el punto añadiendo un poquito más o menos de crema y toda esta historia, ¿no? Exactamente. A ver. Buah, que salen manteca muy bien. Y un poco de aceite de oliva para terminar. Lo siento si se me sale un poco de arroz de la sartén, pero si no, no sale bien. Estás en Robin Food. Aquí manchamos lo que haga falta, que estamos cocinando, no haciendo el payaso. Pues ahí tenemos el punto de nuestro arroz. Qué bueno, ¿no, tío? Qué salvaje. Buah. Qué bestia. Pues si me permite voy a emplatar. Venga, leña. Buah. Buah, qué bueno está, tío. Esto está bien, porque esta ración es para comer sal y la de la cazula es para mí. Ese es el hombre. Qué bueno. Y aquí, por otro lado, que teníamos nuestras espardeñas y nuestras setitas salteadas. Vale. El que sigue un poco crudita, porque las hemos justo salteadas, que cojan calor. Y ahora, con el calor del arroz, pues se van a terminar de cocinar. Lo mismo las setitas, que estén un poco al dente. Buah, está increíble. Qué bueno está, tío. Me alegro. Y qué importante es la textura del grano. Qué importante es que ofrezca resistencia, ¿verdad? Exactamente. Si no, es risotto fallido. Porque al final un risotto con el grano empastado no tiene ningún sentido, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos nuestros herritos. Esto para presentarlo en plan restaurante. Si no, ya sabéis, la cazuela en el centro de la mesa. Y a terminar. Un buen vino y hacer barquitos. Y luego el pomelo, que también le da su puntillo. Y ahora. Y ahí tenemos nuestros gajitos de pomelo, que se van comiendo entre todos. El que quiera ponerle una herbita, perejil. Si no, ahí tenemos nuestro risotto de espardeña, setas y pomelo. En homenaje a David. Y a todos vosotros que lo disfrutáis. Y a todos los grandes que están detrás del televisor. Ahora vamos a hacer unas sardinas de la nona, ¿eh? Ahí estamos, preparadísimo. En tiempo récord, ya vais a ver un plato muy tradicional y muy sabroso, con sardina y cebolla. Más barato imposible. Imposible. Baja, baja, baja la cámara, Joncho, baja, que lo bonito está aquí. Ahí, ahí. Vale, vaya néctar supremo. Más barato imposible. Bueno, ¿cuál es el nombre de esto en el dialecto veneto? Pues... ¿Es dialecto o cómo es? Dialecto veneto, es el dialecto de mi tierra. No es un idioma, es un dialecto, pero bueno, todavía se usa y se habla mucho en las calles. Sí, ¿no? Esta es un sardé insagor. Sardé es la sardina. Fijaros, ¿eh? Qué color tiene, ¿eh? Mira qué bonita están. La verdad, es difícil superar unas sardinas a la parrilla, ¿eh? Pero yo creo que estoy igual a la sardina a la parrilla. Bueno, es diferente, pero porque la parrilla, a quien le gusta la parrilla, mira, estás indeciso, ¿no? Sí, yo creo que os va a gustar bastante. Pues es un plato de sardén sabor muy típico de Venecia. Es un plato que mi abuela me hizo desde toda la vida y que, como he dicho antes, pues me emociona un montón. Por eso quise presentárnoslo. Lo que he hecho aquí es freír nuestras sardinas, pasada justo por harina levemente, quitamos toda la harina posible para que no quede muy esponjosa la harina y la vamos a freír en un aceite de oliva suave, muy bueno. Con unos ajitos, ¿no? Con unos ajitos. En ese mismo aceite, lo que vamos a hacer ahora, bueno, quitamos nuestros ajos. O sea, que son harinas enharinadas y fritas como se han hecho toda la vida. Exactamente. Bien escurridas de harina. Escurridas de harina, fritas, no demasiado y con una temperatura no muy fuerte también, para que no se rompan mucho. Perfecto. Y la vamos a sazonar. En ese momento lo que vamos a hacer con nuestro aceite de donde hemos cocinado la sardina, le vamos a recuperar y vamos a cocinar la cebolla. La vamos a echar. ¿Bajamos la temperatura? Sí, bueno, no hace falta. Esto ahora se baja enseguida. Perfecto. Y en este mismo aceite donde hemos dorado los ajos, pues vamos a pochar la cebolla. Eso es el momento, pues, más bonito también. ¿Sí, no? Sí, porque siente el olor de la sardina mezclado a la cebolla y eso es, te viene hambre, que ve. Que alucinas sin color. Eso es indescribible. Tendrás que estar aquí para verlo. Qué grande. O probar a hacerlo en casa también. Esto es muy fácil de resolver, sin ninguna duda. Al final recuerda un poco a lo que pueden ser nuestros escabeches, ¿no? Mucho más suave que el escabeche nuestro, que es más agresivo. Exactamente. Vale. Si al final no acaba de ser cebolla y sardinas. Está claro. Y ahora vamos... Y la historia, ¿no? La historia es que una vez que esto está pochado, ¿no? Sí. ¿O qué? O añades aquí, o añades aquí. Ahí, ¿no? Aquí le vamos a añadir nuestra vinagre. Vale. Y ahí vamos a terminarla de pochar tranquilamente con la vinagre. Vale, perfecto. Por un lado tendremos nuestra cebolla, bien pochadita. Eso tarda tiempo, ¿eh? Cuanto más pochada, mejor. Suelta mucho sabor. Sí, ¿no? Tiene una hojita de laurel, que eso no puede faltar nunca. A mí me gusta laurel, ¿eh? Me gusta mucho, claro. La uva pasa, es que le da un toque, un aroma que... Fundamental. Yo las lentejas siempre añado laurel. Y mi padre, que era gallego, al percebe y cocido, fíjate, le añadía también una hoja de laurel al percebe. Exactamente. Y a la centolla y todas estas historias. Eso hace la diferencia. Es verdad, ¿eh? Yo creo. Ahí tenemos nuestra uva pasa con la cebolla. Lo bueno también es que el vinagre se cocina y que al final deja en el fondo, bueno, pues el gusto del vinagre, pero sin la obesidad. Muy aromático, pero no es fuerte para nada. Y no es... Es lo que cambia del escabeche normal. Y para terminar, unos piñones tostados. ¿Vale? De estos piñones los hemos tostado simplemente al horno, un poquito, hasta que cojan ese color. Y lo dejamos una parte aquí dentro y con otra parte vamos a hacer unos piñones garapiñados. Los piñones garapiñados, hacemos un almíbar ligero. Vamos a echar nuestros piñones cuando a punto de caramelo y cuando está cristalizando, pues lo sacamos y lo dejamos así un poco. Y nos servirán para terminar la sardina a la hora de emplatarla. Pues aquí tenemos la cebolla pochada y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra sardina bien puesta. ¡Qué bueno! ¿Tiene que cocinarse aquí dentro o no? No, no. Pues allá con el fuego apagado. Fuego apagado. Aquí está. Vamos a echar nuestra sardina y la vamos a dejar como mínimo 24 horas para que cojan el sabor de la cebolla y que la cebolla coja sabor a sardinas. Sin duda, sin duda. Y a partir de ahí se pueden hacer mil historias porque esto se puede comer deslomado, se puede tomar la cebolla también, se pueden hacer tostas, se pueden hacer mil historias. En Venecia lo puedes comer, en cada antro que entres lo come diferente. Porque hay quien te lo saca sobre una tosta de pan, quien te lo sirve con polenta como vamos a hacer nosotros hoy, quien te lo sirve pues con bacalao, de muchas formas. De muchas formas y bueno, eso es una base cuando la tiene además, aparte de transcurrir ese tiempo de 24 horas, lo vas a tener en tu cámara y como hay mucho aceite y se conserva muy bien y te aguanta tranquilamente 4 o 5 días. Chilo. Y ojo que al quinto día es cuando está mejor. Sí, ¿no? Como casi siempre, como casi siempre. Bueno, entonces con el fuego apagado, que están bien empapadas, dejamos 24 horas. El que tenga paciencia de dejarlas 24 horas. El que tenga. El que la tenga y en un segundo volvemos. Estáis en Robin Food, hasta con una mano armada, con Pablo Cosagrande haciendo una receta nada más y nada menos que veneciana, ¿no? Veneciana de origen, pero la abuela ha dado su toque, o sea que muchas gracias. Viva la nona, joder. Aupa nona bruna. Qué grande. Emocionante la historia, ¿eh? ¿Qué te parece? Lo vamos a probar. Me parece la bomba. El resultado me parece atómico, pero esto me parece rústico, sencillo y sobre todo muy barato. Eso es. Bueno, otro gran ingrediente es eso, pues la polentina que hemos hecho. Sí, ¿no? Es una polenta de maíz que en mi tierra se suele hacer así. O bien se cocina el día anterior y se hace después marcada la plancha porque puede cortarla de cuchillo. Si no, se sirve a la cuchara, depende con qué. Sobre todo con pescado y eso solemos dejarla así, a la cuchara. Buenísimo. A llenarnos un poquito sin pan. Sí, sí. Y además es un tonto también de, joder, de estrato muy humilde porque esto es lo que cambian los agricultores y toda esta gente, ¿no? Exacto. Tenemos aquí maíz, cebollas, sardinas. O sea que hoy el coste nos ha subido a 0,20 céntimos. Sí, ¿no? Vamos a implantarlo. Esto se puede comer tal cual o si no, servirlo a la veneciana de esa manera, ¿no? Exactamente. Hay varias formas. Nosotros lo vamos a hacer así, como nos gusta. Un pequeño acompañamiento de la polenta. Joder, más que esponjos a este, qué buena pinta tiene la polenta. Le hemos hecho muchas veces en el programa La Polenta, así que busquéis las rectas y veréis que es muy sencilla de resolver. Voy a echarle las sardinillas ahí. Y aquí también, pues cada uno en su casa haga lo que quiera. Yo la sirvo con espinas porque mi abuela me la daba con espinas. No tenía tiempo con 13 nietos de hacer sardinas deslomadas, ¿sabéis? Y entonces así la vamos a hacer y a terminar con unos piñones garapiñados. Además lo bueno de la sardina, cogerla con la mano, comerte los filetes y soltar la espina, ¿no? Sí, exactamente. Y espera que vamos a terminar. Un poquito de... Lo que va a ser nuestra salsa, pues la cebolla de marinar con nuestras uvas pasas. Y aquí tenéis el sardin sabor hecha en Euskadi para todos vosotros. Casi nada, Pablo Casaranda. ¿Ha sido buena experiencia o qué? Ha sido un placer estar, estoy más a gusto que nunca, mira. Sí, ¿no? Ahora cuando empiezas a estar más a gusto se acaba, que es lo que suele pasar. Pero bueno, ya volveremos, pero en otro momento nos veremos de nuevo. Bueno, ahora un avión y al servicio de la noche a los restantes de la sardina de Barcelona. Y si quieren pasar, pues igual queda un poco de risotto, de rizo. Mañana seguiremos cocinando, mañana vendrán los vikingos a este programa, la vais a ver. Adiós, nada más. Pablo Casarande, súper grande. Muchas gracias, gracias David y gracias a todos. A disfrutar. ¡Viva la Nona, joder! ¡Aupa, viva la Nona! ¿Y ahí en el norte qué equipo de fútbol tenéis? Pues bueno, ahí tenemos el de Juventus, pero bueno, mejor no dirlo en estos momentos. ¡Viva la Juventus! Ahí nos da igual todo. ¡Viva la Juventus! ¡Viva! ¡Viva! ¡Yifi! Vamos a intentar hacerlo bien. De hecho, por un italiano serán palabras mayores. Espero no defraudar. No defraudar. No, no. Con erizos, espardeña, que es un producto catalán y bueno, y unas setas de temporada. Joder, dos platazos entonces. Dos platazos, intentamos hacerlo bien y nada, y a disfrutar. Bueno, aquí estamos con Pablo Casarande. En un segundo arrancamos así, que coger papel y boli y tomamos alguna nota porque es difícil que encontréis, bueno, pues en este programa a un titán tan grande como este. Han pasado cocineros, yo todos los días me he peleado con el fuego, pero es difícil que encontréis monstruos como este, así que todos atentos. Pablo Casarande, en Robin Food, no os mováis. Muchas gracias, un gran placer. Viva Rusia, viva Italia, ¿no? Viva Rusia, viva Italia. Y viva Euskadi. Yiffi. Viva. Bueno, Pablo, pues aquí estamos. La verdad que estoy encantado de tenerte en la cocina, ¿eh? Y yo estoy encantado de estar aquí y de verdad que mucha ilusión tengo, mucha ilusión tengo y de pasármela bien. Mira, cocina. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Manu Aromada. Aquí estamos con Pablo Casarande, un gran titán, un gran cocinero, una de las brazos derechos de Martín Bestein en Barcelona. Exactamente. Buenos días a todos, un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, en un segundo arrancamos. Un auténtico crack, viene de Italia. Yo creo que vas a hacer una mezcla de Cataluña, Italia y Euskadi, ¿no? Exactamente. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Venga, arrancamos en un momento una nueva edición de este programa tan singular. Robin Food, Atracona Manu Aromada, con la participación hoy de Pablo Casarande. Enchufa, enchufale. Para que la gente vea lo que es un cocinero con dos cojones. Aquí, aquí, que se vea bien la chaquetilla. Pablo Casarande. Encantados. Bienvenidos a Robin Food, Atracona Manu Aromada. Hoy con la participación de Pablo Casarande, un auténtico crack. Sabéis que los martes lo que hacemos es traer un invitado, un gran cocinero. Y hoy tenemos con nosotros, bueno, pues al jefe de cocina nada más y nada menos que de la Sorte de Barcelona. Correcto. Dos estrellas Michelin. Dos estrellas Michelin. Intentamos defender al Martín ahí todos los días. ¿Sí, no? Sí, claro. Y el hotel conde de Barcelona. Bueno, llevas trabajando con... La característica hace que, pues, el arroz contenga todas sus vitaminas y a la hora de cocinar y todo no pierda mucho almidón. 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 Y, pues, que los granos se queden más separados y el arroz sea mucho más crepulento y cremoso de comer. Exactamente. Perfecto. Otra de las claves, me imagino, para un buen risotto está aquí en este canzolato. Es un caldo, en absoluto. Es un caldo suave de pollo, gallina y verdura. Muy suave. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un arroz con marisco, con pescado, erizo, que tiene su propia personalidad y, pues, no se la quiero quitar. Yo quiero sentir el sabor amar. Quiero que mi risotto tenga un sabor suave, pero que ese sabor amar se distinga en todas sus características. Perfecto. Bueno, el resto de elementos, además de la cebolla, un buen caldo y este arroz, que es un grano de arroz acuarelo, tienes ahí otros elementos, ¿no? Grano de arroz acuarelo, lo iremos a cocer como un normal risotto y ahora vamos viendo poco a poco. Vamos a hacer una crema mantecada de un queso de Cataluña, como yo estoy trabajando ahora en Barcelona, pues, nada, he intentado traer productos de ahí también para hacerlos conocer a todo el mundo. ¿Y qué queso es? Eso es un queso que se llama Gebrat de Ovaga, es un queso de la Alta Cataluña, de leche cruda de vaca. Sí. Y nada. Fue Martín un montón de años y ahora llevas la jefatura de, bueno, pues, ¿no?, de su grande restaurante en Barcelona, ¿no? Exactamente. Llevo casi 10 años con Martín y ahora en Barcelona, pues, nada, pelearnos cada día con sartenes, proveedores, productos y hacer lo mejor que podamos. Bueno, eres italiano, ¿no? Soy italiano. Cuéntanos dónde eres. Bueno, yo soy de cerca de Venecia, Treviso. He nacido, pues, ahí, un pequeño pueblo en la tierra del Prosecco, del vino blanco. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Y nada, me dio para viajar un poquito y espero de estar cerca de mi tierra porque lo que más me gusta es el Mediterráneo, los productos de aquí. Sí, ¿no? Y nada. Y aquí estamos, entre España, Francia, Italia y Cataluña ahora. Bueno, así que es una suerte estar en esa conca mediterránea, ¿no?, de alguna manera, ¿o qué? Exactamente. Yo creo que sí, también porque viajando por ahí creo que mucha gente nos tiene envidia los productos que tenemos. Bueno, vamos a hacerlo. Vas a hacer dos recetas, yo creo que bastante especiales. Cuéntanos lo que vas a guisar. Bueno, lo primero, vamos a hacer unas sardinas y eso lo voy a hacer porque es uno del plato que más me emociona. Eso es un plato de mi abuela de toda la vida y es una sardina encebollada de toda la vida, sardina y cebolla, lo más barato que hay en el mercado y lo mejor. ¿Sí, no? Sí, y eso es el primer plato. ¿Y luego? Y por otro lado, un risotto, un risotto con... Menos mal que viene un italiano haciendo un risotto. Bueno, pues así nos defraudamos. La verdad que en la cocina tú no sabrías vivir tampoco sin cocinar, tengo entendido. Bueno, de eso se trata y me lo dicen a menudo, pero bueno, es que no soy capaz de quitármelo de encima. ¿No, no? No, eso es un vicio, mira. Y antes que eso, gran gourmet y gran comilón, ¿te gusta comer también? También, muchísimo, muchísimo. Pues nada, cuando tengo un ratito para salir a escaparme a comer algo por ahí, no me lo pienso dos veces. Bueno, bueno, pues Pablo Casagrande, ya sabéis, si queréis verlo en acción, lo que tenéis que hacer es ir a la sarta en Barcelona, Hotel Condes de Barcelona. Por ahora lo tenemos aquí para hacer un risotto, ¿no? Un risottito. Lo que podemos hacer hoy, vamos a empezar. Sí, cuéntanos. Pues nada, vamos a empezar con, pochando la cebolleta, un risotto muy clásico, muy simple. Sí. Y que seguramente podréis hacer en casa con mucho gusto y mucho cariño, sobre todo. Sí, ¿no? Esa es la base de todo, ¿no? Vamos a calentar un poco el aceite. La peculiaridad de tu risotto es, bueno, para empezar, que el grano que has traído es un grano especial, ¿no? Es un risotto acuarelo, es un riso especial, sí, uno de los que a mí realmente me gusta más, es del norte de Italia, de Piemonte. Es un arroz de Piemontés. Sí, es un arroz Piemontés y pues nada, tiene la característica que viene envejecido por lo menos un año. ¿Ah, sí, un año? Sí, antes de rafinarlo. Exactamente.